El clima lúgubre empaña esta misión sombría. Buzos expertos ya están en estas aguas buscando a los cuerpos aún desaparecidos que han sido dados por muertos. Entre ellos Miguel Luna de 49 años, padre de 6 y originario de México, y Maynor Suazo de 37 años y padre de 2. Su hermana dice que era el pilar de la familia. Es lo mejor. Siempre nos alentaba. Solo le pido a Dios que lo encuentre. Nada más. Luego de 18 horas de búsqueda, la operación de rescate pasó a ser de recuperación y encontraron la caja negra del barco. Los investigadores esperan que ayude a determinar qué causó esta tragedia. En el audio de la policía minutos antes de la catástrofe podemos escuchar los intentos de cerrar el puente tras la llamada urgente de auxilio de la tripulación del barco. Hay un barco acercándose que acaba de perder la dirección y tenemos que detener el tráfico ahora mismo. Bien, nos aseguraremos de que el puente esté vacío. Cuando lo vi pensé por qué ese barco estaba arado allí. Mientras la policía cerraba el puente, Terry aún estaba allí regresando del trabajo. Salí del puente exactamente a la 1 y 29 y fue entonces cuando escuché una explosión, creí que se había reventado una llanta, pero cuando miré hacia atrás vi cómo colapsaba el puente. ¿Y viste a los obreros? Sí. Me apuré y pasé por su lado. Debes haber sido una de las últimas personas que los vio con vida. Eso creo. Estoy realmente conmocionada, es mucha la angustia y cuando pienso en sus familias me da mucha tristeza. Podría haber sido yo. Buscar a los desaparecidos en estas aguas es una misión peligrosa para los buzos. No solo las condiciones son sumamente variables, sino que la visibilidad bajo el agua es casi nula y deben esquivar las estructuras destrozadas de acero y los escombros del puente y el barco. Y trabajar bajo la mirada constante de la tripulación de 22 personas del Dalí que quedaron varados en el barco hasta que puedan moverlo. Bien, ¿y cuánto tiempo estará la tripulación probablemente varada en la embarcación? Diría que, como mínimo, varias semanas. Andrew es un intermediario para la tripulación. De hecho, estaba enviando mensajes a una persona de la tripulación. Y me expresó sobre la necesidad de todo el grupo de comunicarse. Y por supuesto, mi respuesta fue que haré todo lo que esté a mi alcance. Pero la comunicación será un gran reto mientras sigan varados en el río. Aún después de poder mover el buque, la Casa Blanca habló de un proceso largo y difícil hasta lograr que Baltimore pueda recuperarse por completo. Y será aún más difícil para quienes perdieron seres queridos. Moth Kellner para Sky en Baltimore.